Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 90 Segundos. Una nueva medición de la firma Janjas no deja bien parado al presidente de la República en materia de favorabilidad. Hoy, según Janjas, la favorabilidad del presidente de la República solo está en un 24% y la desfavorabilidad del presidente está en el 65%. Les voy a entregar otros datos de la encuesta del Gabinete Presidencial según Janjas y los últimos resultados de esta encuesta. La misma encuesta revela que la aprobación del Gabinete Ministerial de Duque está en 21% frente a un 68% que lo desaprueba. En la encuesta de Janjas del 24 de noviembre pasado, el presidente Duque tenía un 30% de aprobación. Sin embargo, el primer resultado de aprobación de gestión que obtuvo el mandatario, que se publicó el 10 de agosto, tres días después de su posición, fue del 50%. Eso fue en el momento en que el presidente tenía pocos días de estar en el cargo. Según el informe, dice así, la tendencia de las diferentes encuestas que han sido publicadas en las últimas semanas muestra una caída de la imagen de favorabilidad del presidente Iván Duque que posiblemente se ha visto afectada por iniciativas como la ley de financiamiento que cursa en el Congreso de la República. Es decir, hoy por hoy, la imagen del presidente de la República no es nada bueno. No es nada bueno. Solo el 24% aprueba la gestión del presidente Iván Duque. En un fallo de segunda instancia, el Consejo de Estado dejó sin piso el cobro de la estampilla Pro Desarrollo Fronterizo a los viajeros que salen del norte de Santander por vía aérea. Cada vez que una persona va a viajar por avión en el aeropuerto Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta, debe ir hasta la caseta de la Secretaría de Hacienda del Departamento del Norte de Santander y hacer el pago de los 6.500 pesos por ese concepto. El Consejo de Estado ratificó la decisión del fallo del Tribunal Administrativo del Norte de Santander que anulaba la ordenanza 014 del 2018, alegando que las asambleas departamentales tienen prohibido poner gravámenes a artículos, objetos o industrias que sean materia de impuesto en la nación. Que en esta Navidad Dios les depare dicha y felicidad a todas las familias del mundo, en especial a la gente de Villa Rosario. Y Dios los bendiga y que todo lo que anhelan en su corazón, tanto en salud, en trabajo y oportunidades, Dios se los conceda en este mes de diciembre. Y Dios los bendiga a toda mi gente de Villa Rosario y recuerden que para el próximo año, con Cala 1 de Xocha, vuelven los buenos tiempos. ¿Cuáles son los ítems que se ven perjudicados con la caída de la estampilla Pro Desarrollo Fronterizo? Estos son los ítems, miren, así estaba distribuida la estampilla Pro Desarrollo Fronterizo. 25% desarrollo agropecuario, 20% para vías de la red vial secundaria y red terciaria, 40% en infraestructura, formación y dotación, 10% para becas de la Universidad Francisco de Pablo de Santander, la Universidad de Pamplona de Ocaña y el ICER en el municipio de Pamplona. Y 5% para agua potable. Está bien, se cae la estampilla, pero estos sectores se van a ver perjudicados, según este informe, repito, que entregamos de manera exclusiva. No sé por qué algunos celebran que se caiga la estampilla, no sé por qué lo celebran, porque indirectamente estamos perjudicando a algunos sectores que se veían beneficiados con esos ingresos. El expresidente César Gaviria acudió a su red social de Twitter para preguntarle directamente al presidente Iván Duque si en algún momento le ha pedido algún cargo en su gobierno. Dice de la siguiente manera. Fuentes cercanas al expresidente sostienen que él se cansó ya de los rumores y de las opiniones a diario sin prueba alguna, que él está pidiendo puestos cada vez que la bancada del partido se opone a algún proyecto del gobierno. Según las fuentes, Gaviria ya estaba a punto de acercarse a la casa de Nariño, pero solamente quiso utilizar en esta oportunidad sus redes sociales. La Navidad es una época donde la luz de la esperanza brilla con más fuerza. Hagamos que el mensaje fraterno de esta bella época permanezca en nuestros corazones todos los días de nuestras vidas. La familia de la Gobernación de Norte de Santander les desea a cada uno de ustedes una feliz Navidad y un próspero año 2019. ¡Feliz Navidad! Y finalmente está confirmada la inversión que ha dispuesto el gobierno municipal para la inversión en materia vial en la ciudad de Cúcuta. Ojo con los datos que les voy a refrescar porque estamos ya en temporada de fin de año. Oficialmente hay, según el gobierno municipal, 34.000 millones de pesos para la recuperación de la malla vial de la ciudad de Cúcuta en el año 2019. 35.000 millones serán para el puente de la terminal de transportes, 30.000 para el cruce o intersección en cuatro vientos y 15.000 millones de pesos para la recuperación urbanística de la avenida Gran Colombia. Es decir, todo el crédito se incrementará a 115.000 millones de pesos y todo ello se obtendrán con recursos de tipo financiero. Pienso que es una buena noticia, pienso que es una buena noticia que obviamente en su momento habrá que pagar las obras por el cobro de valorización en el municipio de Cúcuta. Buen día para ustedes, que la pasen bien. ¡Gracias!